Bueno amigos, ¿cómo están? La casa está picante, hemos hecho un stream recién, pero bueno, acá les traigo el resumen para los que se lo perdieron. Lo que sucedió es que se confirmó la entrada de hoy de Daniela y Tiago, que van a presentar a sus gemelas Aime y Laia en la casa de Gran Hermano. Van a entrar a la casa, la verdad no es algo que me atraiga demasiado, pero bueno, se ve que la producción lo vio como una actividad atractiva, algo bueno para el programa, pero yo honestamente lo veo medio innecesario, qué sé yo. Comenten a ustedes si les interesa la entrada de Daniela y Tiago y sus dos gemelas. Miren que me caen súper bien los dos, me parecen un amor, los dos me caen de 20, me encanta que hayan tenido hijos, pero de ahí a que lo presenten dentro de la casa de Gran Hermano, la verdad es como que digo, ¿para qué? Pero bueno, qué sé yo, quiero ver si a ustedes les interesa o no esto, déjenlo en los comentarios. Pero bueno gente, pasaron muchas cosas en la noche, sobre todo en las camas, porque hubo muchos acercamientos, hubo toqueteo, hubo besos y hubo algo más también. Vamos a hablar de todo eso en este video y vamos a comenzar con el acercamiento entre Paloma y Joel. A Paloma la hemos visto ya en varias ocasiones hablar de Joel de una manera un poco cariñosa, como que se nota que le gusta un poco. De hecho, en el día de ayer, mientras preparaba la bañera con Emanuel, en un momento le dice a Emanuel como, invitémoslo a Joel, bla 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 bla, como dando indicios ya de que le atraía Joel. Y lo cierto es que esto se confirma en el día de ayer, en realidad en el día de hoy, en la madrugada, cuando Florencia se acerca al cuarto de los hombres, donde estaba Joel acostadito solo, y le dice como que Paloma lo estaba esperando para que duerman juntos, actuando como de cupido Florencia. Y bueno, esto desembarca en una conversación que, la verdad, sorprende un poquito. Mirá lo que pasaba. Bueno, Joel le dice a Florencia que en realidad no le atrae mucho Paloma, que no tiene ganas, pero que se siente atraído por ella, haciéndose el picarón, un Joel que lo veíamos tranquilito. Bueno, se acabó esa tranquilidad, el tipo está tiroteando como loco a todas las nuevas. Lo cierto es que no le funcionó con Florencia, como habrán visto. Florencia le dice, che, dejate joder, no sé qué. Resulta que se hizo el difícil, pero terminó, obviamente, en la cama con Paloma, porque es así, gente. Los hombres somos muy fáciles, aparentemente, porque dijo que no le gustaba. Terminó en la cama con Paloma a los 5 minutos. Y aunque no vimos demasiado que haya pasado algo, se los ve en la cama en un momento charlando. Mirá. Igual, ¿viste cómo te tapas? Son regalos de charlar. ¿Viste cómo te tapas y hacés tipo...? Sí, yo amo, ni una de cama, oye, 150. Hasta ahí parecía que no pasó nada, pero sí, gente, pasó. Y pasó mucho, porque vimos hablando a Denise y a Paloma sobre lo sucedido entre Joel y ella. Y, aparentemente, en la cama hubo mucho, hubo toqueteo, hubo otras cositas también. Mirá lo que decía. Bueno, acá Paloma confirma varias cosas. En primer lugar, confirma que pasó algo en la cama, que hubo toqueteo y que hubo una frase de Joel que llama mucho la atención, que le dice hace tres meses que no tengo relaciones, estoy muy caliente y si te la meto, acabo, básicamente. No sabemos hasta dónde llegó, seguramente nos enteraremos hoy. Lo cierto es que Paloma decide, al menos esto es lo que le dice a Denise, hacerse la boluda. Hacer como de cuenta que no pasó nada, que solamente estuvieron charlando y demás, porque sabe que no tiene chance contra Joel, porque ella está segura que Joel está enamoradísimo de Rosina y que Rosina, obviamente, no le da ni bola. Algo que yo no creo que sea así, ¿eh? Yo en un momento pensé que sí, pero no, yo creo que Joel está caliente nada más y vio la posibilidad con Rosina, no le funcionó. Y ahora, con las nuevas, como que se anima un poquito más, porque la tiroteó a Florencia y como no le salió, se fue a la cama con Paloma. Así que, qué sé yo, ¿viste? Lo cierto es que no fueron los únicos que estuvieron acostaditos en la cama y haciéndose mimitos, sino que Mauro, el participante nuevo, el más banana de todos los participantes, superando a Holder, creo yo, se acostó en la cama de Furia, la protagonista de este GH. Y la verdad es que a mucha gente esto no le cayó muy bien, porque obviamente, no vamos a negar que Furia es una mujer muy atractiva, pero obviamente esto se trata nada más que de juego, al menos es lo que yo creo y mucha gente también. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Los leo en los comentarios. Lo cierto es que se acostaron en la cama, hubo mimitos y pareció que pasaron cositas, pero no sabemos todavía si ha pasado o no ha pasado algo. Lo cierto es que en la mañana se los vio hablando a Mauro y a Emanuel y a Darío en la cocina sobre esto. Esto decían. Mauro, con furia. ¿Todo viste con furia? Chapo, todo. ¿Pero la pusiste? ¿Eh? ¿Pero la pusiste? Y había mucha gente mirándonos, estaban todos así. Pero estuve como media hora larga. Bueno, este comentario de Darío, ¿se la pusiste? Es un comentario que seguramente no caiga muy bien en el afuera. Sabemos que ese tipo de frases no son muy afortunadas para los televidentes. Yo creo que esto no le va a jugar muy a favor a Mauro. Veremos qué sucede después. También hay que reconocer que la pelada no es ninguna boluda. Furia es muy inteligente y seguramente sabe de dónde viene la cosa. ¿Qué opinan ustedes? Lo voy a leer en los comentarios. Furia, por otra parte, también habló de lo que sucedió con Mauro y para sorpresa de muchos decía lo siguiente. ¿Vos lo necesitas? ¿Puedes sentirse? ¿Yo lo necesito? ¿Pero no? Bueno, de alguna manera Furia desmiente lo que dicen que sucedió, lo que creemos que sucedió entre Mauro y ella en la cama. Hay que ver si está diciendo la verdad o si está mintiendo. Yo le creo, le creo a Furia. Esperábamos todos que quizás Furia se desate en la cama y se vuelva un demonio sexual, pero no, no, chicos, todo lo contrario. Furia le dice, encima a Bautista, a Bautista y al chino, le dice que no pasó nada y que no pasaría nunca nada porque no podría nunca ella tener relaciones en la casa de un hermano con tantas cámaras viendo, con tanta gente viendo y que hasta le parecería maleducado. Una frase que quizás para muchos sea una sorpresa. Pero bueno, ustedes dirán, bueno, ¿quién tuvo sexo? O al final nadie tuvo sexo. No, no fue ni Flor ni Nico, obviamente, porque ellos creo que ni siquiera se pudieron acostar juntos. Pero bueno, hubo sexo y obviamente fue de parte de Denise y de Bautista, amigos. Tuvieron relaciones y bueno, acá tenemos el video en el que se ve, aunque no se ve nada demasiado, se pueden ver esos ojitos de Denise y se la ve muy relajada y disfrutando, ¿eh? Así que bueno, gente, la casa está Kenchi, la casa, aparentemente, la entrada del repechaje, los nuevos, los ex participantes activaron y bueno, las cosas se van dando ahí adentro. Veremos hasta dónde llegan, ¿eh? Veremos hasta dónde llegan. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Los leo en los comentarios. Por otra parte, obviamente los chicos con la entrada de los nuevos participantes y los del repechaje se hacen muchas preguntas, algunas cosas no entienden y yo les dije que Furia se iba a dar cuenta o que de alguna manera iba a desconfiar un poquito de Catalina y está sucediendo, amigos. Acá lo vemos en una conversación con Bautista hablando al respecto del ingreso de los nuevos y de lo raro que siente que Catalina se haya acercado a Sabrina, por ejemplo, una persona que ella detesta completamente y claramente eso no le cayó muy bien. Esto decían Bautista y Furia. Es raro todo, ¿eh? O Cata, esa amiga de Sabrina. ¿No se hizo una amiga de Sabrina? Sí. De hecho, en la escena hablaron y ella le dijo, sé que... Ya las vi hablando. Tenemos buena onda, pero acá adentro no... vamos a estar lejos de ser amigos. Estamos encerrados hace tres meses, no me vengan a cambiar el paradigma. Se van, seguro allá fuera salen de joda, sexo, candela y nosotros acá. Candela. Son todos amigos, o sea, no entiendo nada. Vienen acá y hablan cosas que nosotros no entendemos. Un poco de respeto para el que está acá encerrado y no entiende un pingo. Literal, gente ayuda y no es loco, o sea, ¿qué onda? Le decía a Dino, boludo, cuando empiezan a hablar y se miran entre todos, yo me... ¿Viste? Que brilóco, porque tu cabeza así, tu cabeza cargura una banda. A ella le encanta el juego, boludo, o sea... Bueno, que venga a jugar entonces. Cuando estuvo acá, no hizo un pingo, boludo. ¿Pero que te lo diga? Bueno, te lo digo. Como estrategia iba a dormir en nuestro cuarto y eso no sucedió. Está re en su cuarto, boludo. Ayer le dije, si yo me quedo, dormés conmigo, te aviso. ¿Para qué, boludo? ¿Para qué? Que duerma con vos y ya. Ahora, si es una estrategia para hacerte sufrir, listo, avísame. Yo no sufro dormiendo solo, para nada. José, es raro la gente que entró, boludo. Bueno, también hablan de Denise, del acercamiento de Denise a algunos participantes, de cómo es la relación ahora de Denise con Bautista, de que no quiere dormir con él. Toda una cosa rara que, obviamente, a ellos les llama la atención y los hace abrir las antenas de alerta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Los leo en los comentarios. Parecía que la pelea entre Manuel y Joel ya había terminado. Bueno, no, cada tanto se siguen dando esos chispazos. En el día de hoy, Joel y Emanuel han tenido otro encontronazo porque Joel en un momento le dice a Emanuel adicto. Algo que a Emanuel no le gustó en absoluto porque, aparentemente, Joel sabe muchas cosas. Bueno, creo que Emanuel está muy sensible. Y le salta rápido porque creo que Joel en algún punto no le dijo adicto justamente por eso que Emanuel le contó. Sino le dijo adicto como en joda por el tema de los puchos que está haciendo un problema dentro de la casa. De hecho, le dice, sos un adicto al pucho como yo. ¿Qué sé yo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo quiso picar un poco y que usó esa palabra a propósito? ¿O que se le escapó como en una charla? ¿Qué sé yo? Yo elijo, en este caso, creer un poco a Joel y creo que no lo dijo con esa intención. Veremos qué opinan ustedes en los comentarios. Los leo. Y bueno, gente, hasta acá este resumen. Pasan muchas cosas. La casa se está despertando de a poco. Así que me parece espectacular. Me embola un poco, les voy a decir, el ingreso de Daniela y Tiago. Me parece que va a ser medio un embole. Pero bueno, gente, ¿qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y dejar su like. Bye, bye.